El negocio Almacén Venus, ubicado en el Mercado Oriental, el cual fue decomisado a la excarcelada Irlanda Jerez este lunes, amaneció con nuevos dueños, situación que hizo mostrar la indignación de su padre, don Ronaldo Jerez. En la propiedad de Irlanda Jerez, que es mi hija, ha sido observado que hay una nueva venta, una nueva tienda. Pintaron, tienen maniquí, tienen mercadería, y nosotros no entendemos cómo que le dieron paso, porque es una propiedad en litigio, entre una señora que se llama Zoraida, que es la ex mujer o esposa de don Richard Talavera, alquiló o le vendió a la señora que está ahí. Y nosotros no entendemos cómo hicieron para obtener permiso para eso, porque si está en litigio y no está deslindada esta situación, no se puede penetrar nadie ahí. Entonces, yo lo que reclamo es que las autoridades competentes tomen nota del asunto y digan de una sola vez y para siempre qué es lo que ha pasado con la propiedad donde existía antes el almacén Venus. No podemos seguir en esta situación, nos han perjudicado desde hace 40 años. Se han enseñado en contra de ella y en contra de muchos más, porque simplemente están declarando las barbaridades que hace este gobierno. Irlanda Jerez alquiló durante años esta propiedad y luego la compró legalmente, dijeron sus familiares. Irlanda desde el exilio mostró su descontento ante tal acción. Almacén Venus es un negocio que me pertenece. Se encuentra ubicado en el mercado oriental. De Ropuzame, una cuadra al este o una cuadra arriba, media cuadra al sur. Este negocio lleva el nombre de mi hija menor. Negocio que alquilé durante muchos años y que posteriormente compré a través de cheque con Bampro. Negocio que remodelé una vez que compré. Y que construimos en unión con varios comerciantes una calle pavimentada con nuestro dinero. Almacén Venus fue saqueado y tomado el año pasado. Y en este año, 2019, en este mes de noviembre, han aperturado un negocio de ropa en una de sus partes. Hago un llamado a todos los comerciantes que conocen esta propiedad a no llegar allí y a denunciar y a seguir unidos. Ya que solo unidos vamos a lograr la libertad, justicia y democracia. No nos vendemos ni nos rendimos. Aún así, nos hayan confiscado todo. Nos hayan secuestrado. Nos hayan mandado a la mitad de nuestra familia al exilio. Vamos a seguir denunciando las arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos, las confiscaciones y saqueos que hace el régimen. Para Noticias 12, Castalia Zapata.